Acá los dos no tuvieron tiempo ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Hoy lunes recién están enrollando las vendas. ¿Qué tal, eh? Ya estamos terminando la clase. Faltan 10 minutos y recién... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dinámica! Allá, Miguelito, allá, Miguelito, allá. Vamos, un poquito de sombra. Vamos, que se termina, vamos. Treinta segundos, chicos, termino, dale. Dale, último treinta, termina ahí también, eh. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Javiercito! Te estoy viendo con tus pies, eh. ¿Cómo estamos? Últimos quince. ¡Vamos, que la última! Eh, camino, camino, a ver cómo... La otra mano, ¿dónde va? Camino, 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 camino. Eh, se levanta y arrastra. ¡Diez segundos! ¡Vamos! Vamos, que la última, vamos. ¡Vamos, que la última! Tiro, 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 chicos. ¡Nueve! 8, 7 vamos, 6 5, 4 3, dale, dale tiempo, la bolsa pongo los guantes cabezales, inguinales, lo que tengan voy de aquel lado, entran los de aquí dejo la pesita, dejo la pesita entran los de aquí, ganar la bolsa vivianito